Esos paradigmas son historias a vencer Mis victorias es el tiempo a no perder Converso con genios, universo de poder Por eso traemos lo que quieres ver O tener, te enseñamos a vender No es por lucro, sale por placer Esto nace de un trae corno Se sabe el gran esfuerzo que cada uno hace por Juntas ensayar, preparar, algo bueno para podértelo soltar El que posterga el trabajo que le da el fan El que deja de pasar tiempo con su familia Para poder estar o simplemente El que no se deja ganar por la pereza Busca la alternativa en sus destrezas Todos reunidos en la misma mesa Un mismo motivo Dejarse llevar por lo que no hace sentir vivo Ese sentimiento tan grande Locos por amor al arte La música, dibujo, el baile Hay que liberarse y sacar todo del baúl Quieren proyectarse y soñar con lo que uno ama Poder volar con la melodía sana Tu espíritu que se pueda elevar libremente Aunque sea solo por un rato Siempre consciente de la realidad en la que vivimos Que sabemos que puede ser muy cruda Pero que no te quede en duda Que sin ver frutos mantenga viva la motivación Me junto con mis hermanos Le doy vida a mis textos Ellos saben de superación Y no de pretextos Y aunque fuera de esto No, no soy perfecto Al menos en mis versos Yo suelo ser honesto Al menos en mis textos Al menos en mis textos Suelo ser honesto Como rapero Soy honesto Se va toda la mierda Gracias